La verdad fue una experiencia muy bonita, nos esperábamos que fuera así también. Nosotros venimos del Impulsa Rock que fue hace un año y lo ganamos y quedamos acá y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Este año de trayectoria que ya vamos a tener dentro de muy poco. Y es súper bacán que nos abran estos espacios y sobre todo la onda, la gente, la escena acá, súper prendida y nos gusta mucho por cómo vamos y planeamos seguir mucho más adelante y mejor. Súper, ¿qué se viene de LUF para lo próximo? Bueno, tenemos un par de fechitas ya para octubre y también tenemos el EP que tenemos. Lo terminamos de grabar hace poco, ya estamos en proceso de mezcla, así que se viene bueno dentro de un par de meses. Podría dejarlo ahí, un par de meses. Bien, pues gracias. Junto LUF abriendo hoy día el Rook and Roll 2024 aquí en Padre de las Casas.